Mira, ¿se te da un cuatro? No, 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 ¿qué cuatro? Ni qué cuatro. Por favor. Ya, está bien. Su esposo es un encanto. No puedo creer que no te acuerdes. Seguro cuando lo vea me acuerdo. Querido. ¿Está empujado? Me quito. ¿Qué tal? Armando. Hola. ¿Cómo estás? Vamos a la playa. Ahorita venimos. Ahorita mi hija, la más chica, es la que me trae más. Le encontré a un churro de moto en su cuarto. Tiene 14 años. Se anda juntando con una chavita de aquí del pueblo y que como que anda en una onda muy desmadre. ¡Papá! Hola. Dalí. Armando. Tú eres escritor. He escuchado de ti. ¿Eh? Pero no he leído nada. ¿Y de dónde saliste tan lectora tú? Me preparo muy bueno. Vete. Hola. Voy a ser escritora un día. ¿Ah, sí? Aquí hacemos nuestros bitchy parties. ¿Qué? Es una party, pero todo el mundo viene bitchy. Sin ropa, pues. Estás muy chiquita, ¿no? Depende para qué. Es del cuarto muestra. Armaron para vender. Aquí perdí mi virginidad. ¿Está mal?